Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Y aquí cantes la voz de mi amor Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un anillo, una sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita De jugar de ti en mi vida Juega con mi corazón Eres como el sol, sales sin razón Dando luz y calma Una sola flor que me guardo yo Y tu voz que me desarma Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Y aquí cantes la voz de mi amor Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un anillo, una sonrisa Tiene un corazón y yo Mi persona favorita Yo le canto esta cosita De jugar de ti en mi vida Juega con mi corazón Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un anillo, una sonrisa Tiene un anillo, una sonrisa Tiene un corazón y yo Mi persona favorita Mi persona favorita Yo le canto esta cosita Tiene un anillo, una sonrisa 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 Y yo le canto esta cosita Tiene un anillo, una sonrisa Tiene un anillo, una sonrisa Tiene un anillo, una sonrisa Vale Sob alltså Chau